El alcalde de COIN, Francisco Santos, ha presentado hoy en el Salón de Plenos Municipal los presupuestos municipales para 2024, que serán sometidos a debate y votación en la sesión plenaria de este mes de noviembre. Las cuentas previstas estiman unos ingresos de 29.711.789 euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al pasado año. Esto es 2,6 millones de euros más, un incremento necesario para afrontar el próximo año, mejorando servicios, apostando por nuevas inversiones y reduciendo la deuda municipal con entidades bancarias. Unos presupuestos que suben considerablemente con respecto a este año 2023 en un 10%, es decir, los gastos van a superar los 29.711.000 euros y en cuanto a la cifra de ingresos superan los 31.154.000 euros. Aprobamos, según los marcas del Plan de Ajuste Municipal, este presupuesto con un superávit inicial de cerca de 1,5 millones de euros. El capítulo de personal con el pago de las nóminas a la plantilla municipal es uno de los que requiere una mayor partida, este año además con un incremento en los salarios de los trabajadores de la función pública. Hemos incorporado una partida económica para hacer frente a la subida de los salarios que está acordada por parte del Gobierno Central con las secciones sindicales de un 2,5% para el próximo año 2024. Por supuesto, también vamos a reforzar ciertas áreas, principalmente en el área de servicios operativos, esa excepción de incidencias que es tan importante para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y arreglar esos pequeños problemas que tienen los distintos vecinos de COIN que pueden resultar desde una arqueta que esté rota a una gran obra y que, como digo, son resueltos por parte de los servicios operativos de esta Administración local. La otra gran partida de gastos que presentan estos presupuestos es la destinada a la mejora de los servicios públicos a la ciudadanía, 7,9 millones de euros que se destinarán a mejorar la limpieza viaria y los parques y jardines y zonas verdes, pero también medio ambiente, cultura, turismo o el coste que suponen los servicios que se prestan a través de consorcios provinciales. En este capítulo es el sitio donde sacamos esos recursos económicos para pagar el día a día, desde los festejos, desde el área de fiestas del Ayuntamiento de COIN, cultura, turismo, simplemente, por ejemplo, para comprar escobas, para comprar azulejos, solerías, es decir, todo lo que se gasta en el día a día sale de este capítulo número 2 del presupuesto y subimos 1,3 millones de euros. ¿Eso qué implica? Implica que vamos a destinar muchos recursos económicos para mejorar esos servicios públicos que da el Ayuntamiento de COIN a lo largo de los 365 días del año. Incrementamos en limpieza cerca de 100.000 euros en jardinería, pues 150.000 euros. Creo que es una subida bastante considerable para que a lo largo del próximo año 2024 se vea una mejora de estos servicios públicos. Tenemos una subida considerable que es el importe que le pagamos a los consorcios, en concreto el consorcio de residuos, que es de la Diputación Provincial de Málaga, y también el de bomberos. A muchos ciudadanos que se sorprenden, ¿no?, porque piensan que los bomberos los paga la Diputación Provincial de Málaga, ¿no? Los bomberos y el parque de bomberos que tenemos en COIN lo paga el Ayuntamiento de COIN, lo que pasa es que lo hace a través del consorcio de la Diputación. En este caso, pues, tener un servicio de bomberos para COIN cuesta al Ayuntamiento, y a todos los COIN nos comen, pues de otra manera, 600.000 euros. En el caso del consorcio de residuos, es decir, desde que nosotros soltamos la bolsa de basura en el contenedor, lo llevan hasta Antequera, que es donde se hace todo el tratamiento de basura, se incinera o se genera energía o se realiza compostaje o se entierra, depende del tipo de basura o residuos que imitamos, todo ese proceso cuesta 800.000 euros que, evidentemente, paga el Ayuntamiento de COIN. En cuanto al capítulo de inversiones y grandes obras, los presupuestos del año 2024 contemplan un desembolso cercano a los 2,7 millones de euros en proyectos de mejora y mantenimiento de la red hídrica, caminos rurales, mejoras en colegios y edificios municipales, o la compra de terrenos para acometer proyectos, como el nuevo Instituto de Secundaria y formación profesional. Un año más destinamos una partida importante para la mejora de los caminos rurales del municipio, y uno de ellos, el más importante, yo creo que es la obra del Camino de la Charca. Todos los ciudadanos que pasan por ese camino saben que hay una zona donde se han producido una serie de asentamientos del terreno, principalmente porque pasan vehículos de alto tonelaje y el camino, evidentemente, no está preparado. Y ya estamos realizando ese proyecto, lo está realizando la Diputación Provincial de Málaga. Inversiones en colegios, parques infantiles, servicios sociales, áreas culturales, por supuesto también edificios públicos, como puede ser del Ayuntamiento. Y otras muchas estancias públicas que tienen que estar, como no, incorporadas a este capítulo 6 de inversiones. Pero, por supuesto, también el tema de agua y sanamiento vuelve a ser protagonista para el próximo año 2024, con una inversión de cerca de 2,6 millones de euros que vamos a destinar en el siguiente ejercicio presupuestario para esta área. Pero también 500.000 euros para un nuevo depósito. Fundamental que tengamos más capacidad de almacenamiento de agua potable y, por lo tanto, hemos destinado 500.000 euros para un nuevo depósito de agua en el que estamos viendo cuál es la mejor situación para que, a nivel de funcionamiento de las distintas redes hídricas de la localidad, pueda dar el mejor servicio público a todos los ciudadanos. Mención aparte, en el capítulo de gastos, merecen las cantidades destinadas al pago de los créditos, que tiene suscrito el consistorio con las distintas entidades bancarias y la amortización de la deuda municipal, que sigue reduciéndose año tras año. Tenemos que hacer frente a la deuda heredada que nos encontramos en el año 2011. En aquella época nos encontramos 28 millones de euros de deuda que hemos ido pagando religiosamente todo y cada uno de estos años y, por supuesto, para el 24, tenemos que hacer frente a 1,5 millones de euros de deuda, de ese dinero que se debía por parte del Ayuntamiento de Coim, de equipos de gobiernos anteriores y que sigue sufragando este equipo de gobierno. Como digo, 1,5 millones de euros que va a producir que para el final del año 2024 esa deuda de 28 millones de euros baje a cerca de 9 millones de euros.